¿Cuáles son los emprendimientos con que cuenta la cartera de la Ucanía? Cerca de 1.500 son los emprendimientos con que cuenta la cartera de la Ucanía, cifra que contrasta con la baja inversión privada y las tasas de desempleo que nos ubican permanentemente en los últimos lugares del país. Sin embargo, su capital fue sede del V Seminario para Profesionales del Ecosistema Emprendedor, Prodem Latam, 2015, que reunió en Temuco a gestores de negocios para analizar el panorama local y mundial en torno al emprendimiento. El gobierno entrega dinero y el gobierno es el actor fundamental para desarrollar a los emprendedores en etapas tempranas. Así como es gobierno, las universidades deben hacer lo mismo. Los emprendedores que caracterizan a la Ucanía son emprendedores más bien por necesidad y lentamente se han ido creando estos emprendedores por oportunidad. Por lo tanto, todavía tenemos un trabajo pendiente de crear una masa de emprendedores, mucho más de oportunidades, con mayores grados de innovación en el desarrollo de sus propuestas de negocio. Panorama que para los emprendedores de la región tiene que ver con la incompatibilidad entre el tiempo de financiamiento del Estado a las iniciativas emprendedoras y a la gestión, pues la tendencia habla de la colaboración y no de la diferenciación como base de este tipo de negocios. Los negocios de triple impacto que están consiguiendo hoy día es precisamente tener buenas tasas de éxito basadas en nuevas prácticas que son prácticas cooperativas. Está de vuelta la antigua economía social. Los ciclos que tienen los apoyos del Estado y los ciclos que tienen un negocio normal no siempre son los mismos. Por lo tanto, no se puede pretender siempre que el apoyo del Estado sea capaz de subsidiar a un negocio en el plazo completo que requiere para equilibrarse en una primera etapa. Yo creo que efectivamente hay que avanzar en la pertinencia, en la formación de estos ingenieros para que puedan hacerse cargo de los desafíos que una empresa como Everis va a necesitar de aquí a seis años más o a nueve años más y en cantidad. Reunión anual que por cinco días contó con talleres de cooperación entre los distintos países participantes Argentina, Perú, México, Uruguay, Colombia, Estados Unidos, Brasil e Israel quienes coinciden en la estrategia colaborativa y la formación de profesionales emprendedores como base del éxito para, por ejemplo, los 14 proyectos que en la actualidad apoya Incubatec en la Araucanía y que se transforman en el 31% de las iniciativas de esta red a nivel país. Para Panorama 15 fue el informe de Fernando Recondo y Silvia Paillán.